Ella nos verá pistear Una doble p A ver que sucede En 3, 2, 1 Estamos en la UNSAM Alto, alto place Encontraron ahí los chicos Y nada, estamos con María, con Trueno Están rompiendo, están bajando todo Y acá estamos ya desde hace un par de horas Metimos varias pasadas ahí Completas, ahora estamos probando otras cámaras Este crossover como que tiene data nueva De cámara, de enfoque Metimos ahí un escritorio nuevo Estamos buscando ahí Que cada uno tenga su personalidad Y este tiene como una onda ahí propia Se me ocurrió ahí hacer una idea para Mari En el estudio Con Fede, con el Manero Lo hicimos Y se lo mandamos a Mari Se copó, le gustó Le dio forma Y después se lo mandamos a Trueno Y también La rompió Grabó ahí Y nos mandó Yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar A la gente, tu música Hoy les invitamos ahí a escuchar nuestro tema El crossover 5 Toma la hecha El big one y todo Pero, este, sí Así pasó Sí, un poquito ahí Primero a la Mari Luego se lo mandaron al Trueno Este, salió todo este, este crossover Se le dio forma y todo Me encantó Pasito Nuevas cámaras y tomas Que dijimos ahí Se veía diferente Sí, sí, se ve También en esa parte Sí, se ve diferente Un toquecito ahí Y, bueno Luego salieron los trenes estos De Iván con el trenito De Real Gangster Love con este La Mari Es que es un gran Es un gran crossover O sea, es un gran ahí Junte No solo de la canción Sino de otras cosas también Cositas A ver qué más Bien Pueden darles un punto por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejeron sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos